Ahora comprendo por qué estabas rara, era porque alguien más tu vida ilusionaba Y el saludo se va para Alex Vicente, el infamoso Jordan y todos los infamosos del barrio en Nueva York Ahora comprendo por qué estabas rara, era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía que la culpa era mía, todo te lo entregué mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío, hoy me irás al olvido Pero te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más y puedes ser feliz, muy feliz Pero te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí No, y por eso te voy a olvidar, porque estoy seguro que ya nunca volverás Pero te voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más y puedes ser feliz, muy feliz Pero no te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí No, y por eso te voy a olvidar, porque estoy seguro que ya nunca volverás Y para la mera mera, la infamosa Ana Deysi Y todas las infamosas del barrio, ¡echales sabor!